El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net En su segunda semana en exhibición, la película Han Solo, una historia de Star Wars cayó 65% en taquillas que profundiza el decepcionante lanzamiento. Por redacción lunes 04 de junio de 2018 11 y 58 domingo 18 de diciembre de 2016 miércoles 12 de octubre de 2016 miércoles 2 de diciembre de 2015 lunes 21 de mayo de 2018. ¡Gracias!